En el recuerdo de los aficionados de los Gallos, aún se mantiene la remontada en la tabla de posiciones que hace seis meses consiguió el técnico Víctor Manuel Bucetich y que acabó con la primera final para el equipo de Querétaro. A pesar de la irregularidad del actual torneo, en el estadio Corregidora aún confían en el llamado Rey Midas. Yo espero que ahorita es el tiempo para empezar a despegar, para ver si es posible llegar a la liguilla. Sí, el Rey Midas sigue hasta el final. Mira, es cuestión de que se vuelvan a disciplinar, que les lleven muchas ganas, tienen una gran afición, un gran equipo, mentalizarse y claro que calificamos. Al partido entre León, que llegó como líder, y el Querétaro, asisten a aficionados de hasta Estados Unidos. En ninguno de ellos existe la duda de que los gallos tengan el potencial para volver a clasificar a la final y mantener el sueño de disputar por el título. Porque me encanta el Querétaro y me encantan los gallos. ¿Ustedes qué hacen por acá ahora? ¿Cómo? ¿Qué hacen en México? Ah, estoy enseñando en una escuela. ¿Qué estás enseñando? En inglés. ¿Cómo se llaman? ¿Los presentes? Ah, sí, claro, me llamo Nicole, mucho gusto. Eso es Dan. Les presento a Dan y también a Javi, Lauren, Jess, todos mis amigos, sí. ¿Qué sabes de los gallos? De los gallos que ya, Ronaldinho, ya no estamos con nosotros y poco a poco avanzamos. En la cancha, los aplausos se los lleva Manuel Villa, el delantero del Querétaro notó dos goles y obsequió una asistencia. Es el actual líder de goleos del campeonato y desde que fue anunciado en las alineaciones recibió la ovación de los que asistían a la estadio corregidora. Víctor Manuel Bucetich no dudó en decir que el Tito es uno de los líderes de los gallos. Informó Omar Flores Aldana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.